Un perro malo ¿Eh? ¿Por qué? Vete a dormir Que no, que no quiero Que sí, vete Vamos, que tienes que descansar Que te veo muy raro Vale, pero no te acerques Sea mi habitación Bueno, vale Ya me quedo aquí en la cocina Tomando un café Aquí, aquí, aquí No hay quien viva Aquí no, aquí no Mike Tan preocupado estás Que ya no sonríe ¿Qué es eso? Mi estrella Me está llamando Está bien No ha pasado nada ¿Eh? ¿Trolino? ¿Trolino? ¿Qué? ¿Qué no tengo reflejo? ¿Qué no tengo reflejo, Trolino? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que no? Que sí está Tú me ves Que no me veo ¿Sí? Que no tengo reflejo Trolli Estoy me asustado No tengo reflejo Pero que sí Que sí está Que yo sí te veo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Ay Ay No, no te preocupes Mira Ya Lo he tapado ¿Cómo que no me preocupe? Eso no es normal Ya lo he tapado Lo he tapado Lo he tapado Lo he tapado ¿Lo has tapado? Ah, un reflejo un poco Que no lo he tapado ¡Aaah! ¡Ah! ¡Lo has visto! ¡Lo has visto! ¿Qué gritéis tanto? ¿Qué jadeos es? Que están pasando cosas muy raras En esta casa No te acerques Y aléjate Del espejo Y de mi estrella ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Está muy raro Muy paranoico Creo que necesitaba una vacación ¿Eh? ¿Lejos del espejo? ¿Unas vacaciones? Sí, muy lejos Ah, pues yo conozco un sitio ideal para ir de vacaciones ¿Eh? ¿Dónde? Se llama Tropicubo Madre mía ¡Fuera de ver! Espera, empaco Empaco las cosas La estrella ¿Empaco? Diamantito Sí, para el viaje ¡Mari! ¿Eh? ¡Vámonos! ¡Ya voy, ya voy! Sí, sí, sí Estaba mirando las cosas ¿Pimba? Yo estoy ahí Te veré cuando vuelva Estrellita Vale ¡Deja la estrellita ya! ¿Qué pasa? Que está con la estrellita ¡Abro! ¡Abró! 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 Yo como que me he librado de una carga Ya, ya me siento mucho mejor, Trolli Sí, me alegro mucho, madre Que estén ya mejor ¡Sí, vamos de vacaciones! ¡Uuuuh! ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno que nos vayamos de vacaciones los tres, eh! ¡Esto puede ser el comienzo de una gran aventura! ¡Chavos!